Los focos de incendio en la Amazonía brasileña en lo que va del año ya superan los registrados en todo 2021. Hasta el domingo se contabilizaban más de 75,500 focos de incendio frente a los poco más de 75,000 del año pasado. Septiembre ya se había anunciado como un mes crítico en materia de incendios al registrar más de 18,300 focos en apenas una semana, casi 10% más que en todo el mismo mes de 2021. La ONG Greenpeace informó que el aumento de los incendios está claramente asociado a la deforestación y a la apropiación de las tierras. Bajo el mandato del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los incendios forestales se han disparado y desde 2019, cuando asumió el cargo, la deforestación promedio anual en la Amazonía brasileña aumentó 75% en comparación con la década anterior. Los ambientalistas acusan al mandatario que buscará la reelección el 2 de octubre de fomentar la deforestación con cortes de recursos de las agencias de control ambiental, su retórica a favor de la agroindustria y la minería y críticas constantes a las ONGs ambientalistas. La ONG Greenpeace La ONG Greenpeace La ONG Greenpeace La ONG Greenpeace